muchachos andamos llegando aquí a la pulga de san jose vamos a vamos a almorzar algo pero hoy estamos andamos viendo la vuelta dando la vuelta está grandísimo para los que nos ven y no saben que es la pulga es la segunda el mercado como allá en méxico como si fuera el tianguis hay de todo encuentras de todo está bastante bastante grande esta cosa está les voy a enseñar los pasillos como se ven aquí vamos a almorzar y ya después ahorita ya nos vamos para gilroy hacer el check-in está bastante grande venden autopartes bocinas bueno ya saben todo lo que se vende en el mercado se miren ahí se ve y ahí se ve el otro un pasillo que está bastante grandecillo para los que conocen para los que conocen de mercados si alguien sabe del mercado de san martín texmelucan que es el más grande de américa latina que lo conozco no es como ese pero si es un mercado bastante grande yo pues bueno conozco los mercados y este es un grande está grande para hacer aquí en los eeuu digo hay de todo saludos a jalisco claro que sí y te andamos dando la vuelta vamos a darle andamos dando la vuelta y ahorita vamos a ver dónde nos sentamos a comer no hemos almorzado nada pero ahorita ahorita vemos qué onda saludos hasta león guanajuato están los pasillos miren está está grande ahí se ve hasta allá se ve están cerrado para el grupo hay dos o tres grupillos aquí en la pulga ahí se ven ya mejor me voy a llevar una saludos hasta texas saludos a guatemala les digo hay de todo aquí en la pulga ahorita vamos a es como un mercado pues lo que se ve allá en méxico los que son de allá sabrán que que se encuentra y todo hay de todo un poco vamos a ver más rapidito aquí porque ya saben que no hay mucho tiempo venimos con el tiempo contado ahí están vienen hasta para traer a los niños aquí se distraen y ahí está bueno muchachos voy a buscar dónde dónde comer algo y nos seguimos nos seguimos porque todas nos faltan 45 minutos más o menos de camino pero ahí está la famosa pulga de san jose no puedo leer todos los a los comentarios pero saludos a todos saludos hasta chicago saludos dj latino y ahí están miren saludos a todos los que se conectan y comentan ahí estamos les voy a hacer les voy a seguir haciendo así videos pequeñitos les digo está lo que sigue lo primero sería llegar al hotel y después buscar el salón a ver si me dejan hacer el check-in en el hotel porque se debe de hacer a las tres sí sí para que ya deje todo lo que llevo las carnitas ya saben que hay aún las carnitas y ya después nos vamos al salón y de ahí pues ya ahí nos quedamos ya será regresar al hotel hasta que termine el evento y también esperen mañana porque ya saben que mañana vamos a tener un pequeño convivio ahí en el en la casa del picudo pero aquí terminamos este video muchachos ahí está y y y y